Bueno, a la belladita, ¿no? ¿Entonces? Sí, sí Tomo atajo, voy camino largo, ¿cómo quiere? Camino largo Bueno, bueno ¿Quieres que pase a buscar a alguien? No, no Bueno Vos terminas que ir por las paradas, no es como me decís Si yo tengo que ir a buscar a alguien en la otra vez, ¿está bien? No, es que yo soy bien No es la nueva generación Es la nueva generación Sí La pija Bueno, y... ¿Necesita algo? No, no le voy a dejar y dejar a quedarse en tírtula Vamos a tomar el atajo de acá Vamos para acá Y acá nos veíamos un poco Ahí está La verdad me voy a tomar otro, el 54 juguete No, tranquilo ¿Qué pasó? Dale señor Pude avanzar Que estoy pegando una comba Si me está hecho una mierda el colectivo No, lo que pasa es que la nueva generación Sí, claro, pero eso no parece a la vieja que no era, ¿ah? Te digo Bueno y... Encima yo estoy en el asiento para viejos Bueno y como podés ver, por acá hay una... Acá hay un auto No, pero no es un turismo esto, pelotudo, te dame a mi casa Acá pueden ver el auto repair Te voy a marcar mi casa Porque no sabés ni a dónde eres Bueno, arcamelo Yo voy a ir por mi camino Entonces el camino... O sea que... Las ruedas van a empezar a flotar y te hacen un poco el colectivo Es el camino bueno Sí, estoy bien pradeoso Que hay bien natural Es el... pradero Las praderoas... de aviarras Entonces no me tengo por acá Porque la gente le dicen que le gusta andar más de costado que derecho Entonces yo voy por este lado Si, si Se nota, sí, también me da todo ¿no? Es por acá ¡Sí, sí! Bueno, acá hay un amigo Se hundió Acá hay otro Y vamos a tomar el ranch No puede sacar las manos del vehículo Usted me maneja nada más por favor Usted manténgase quieto Uy Usted no tiene derecho a hablar Usted no está rompiendo las pelotas Diciéndome dónde queda el jardín Uy, es verdad Vamos a tomar otro camino Uy, no entiendo nada Me estoy comiendo todo el pasto verde papá ¿Qué pasó? Estoy de cabeza No, pero estoy de cabeza Bueno, no importa, tomamos otro atajo Usted está de gato, ya no pensamos Usted me parece que yo me voy a bajar de 6 y 6, no vemos papá ¡Tengo que me caiga hoy! ¿Qué? Ahí está No estoy, pero estoy más bugeado Pero tomamos camino Señor, su perrito es una mierda ¡Aaah! Yo mato o lo mato ¡Aaah! Ya estamos cerca ¡Súbase! Espere, espere Bueno, voy a tener que tomar otra Tengo que parar en otra estación La gente no se quiere ¡Estamos a ver 23 pesos! Pero no tengo tanta plata No sube hoy Vamos, súbase ¿Esto cuenta como sube? No Ahí se la pague Me subo, pará Ay, me subo Ay, me subo Ay, me subo Ay, me subo Ay, yo soy el colectiverus Ya está, ahora subite A lo mejor te saco del puesto Voy a... no me subí Uy, me caí Me subí otra vez Claro, tomamos camino Voy a ir a mi casa A Puerto Rico Hola Venga Todavía no me salió el carnet No me di cuenta ¿Y ahora? Doscientos cincuenta pesos más Y ahora yo me voy a nadar, bulo O no, mejor no Me quedo acá Vení, vení Voy Igual esto es antideportivo Uy, acá hay un auto Que está a ruiner Voy a llamar a mi Ven amigo, ayudarme por favor Voy a que llamo a mi carroza Y... te paso Ay Dale, Rockstar ¿Dónde está a mi...? VAMOS MOLLO MOLLO Ahí voy, eh Usted espéreme ahí Beto, vamos camino No, pará Pará, no rugamos ningún camino Ahí estoy lleno Hola Hola Oh, verga Súbate Súbate, le dije Si no Nooo Bueno, pero por lo menos venga Vamos, tenemos que ir a... A ver, por favor Paso bueno No aguantaba más mi vida Ya sé, empleo de mierda Acá no Acá no voy a buscar Ehhh... Que me dio una vieja Acá estoy de Cali Pegamos curva Esta la mato porque tenía hambre Subite Ah, pará que me voy a comprar una moto Bueno Eso, vamos a seguir moto... Al oeste Dale, dale No, pero subite Voy a buscar mi moto Y después de hacer mi moto Nos vamos Buscamos tu moto Y después nos vamos No, pará Te... 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 Esta versión es buenísima Ah, no me gusta Te... Que pasó Qué carajo Te... 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 Vivimos en el mismo caso Así que... PAP PAP Igual esto parece más un remix otra cosa, bueno, un remix recheta ¿Dónde lo llevo, pa? A mi casa Bueno, espere que tengo que tomar a... ¿Dónde vive usted? En mi casa ¿Y dónde está eso? Acá más o menos por donde marqué Ah bueno Acá más porque si no te cago a tiros, o sea, no es que haya otra acá Se me cayó el pie en el acelerador, ahí Vamos, ¿no? Vamos a tomar el camino por acá Escapeamos un derrape Güey, pero te remití que a Maxito Primero anda acá, boludo, por favor No, no, mira Cuando yo te voy a doblar, a la izquierda En la que viene, dobla a la izquierda En la avenida grande No, en esta no En la que viene, ahora ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué quieres ir a mi casa donde está mi moto? Bueno, ahora vamos No, bajaste Pero no me pagaste Yo me voy a mi casa Yo no se pienso más, si no me estaba llegando donde yo quería Bueno, pero te dejé ahí Es que no puedo ir más adelante Porque... es ilegal Es ilegal Ya parece que me robo un auto y me lo hizo sin mamita No, porque eso es ilegal Te puede matar la policía Y que te está persiguiendo la policía también es ilegal, así que... Bueno, pero... No, no, no me está persiguiendo Somos amigos Ya, aquí te vas a un café, boludo Están viniendo toda la banda Toda la poligrida de los ángulos Para tomar un café con vos Si, somos la patro y yo Ahora me voy a meter acá Pero si vos sos un pelotudo Vos sos de patro y me que patro 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 Uy verga Al departamento no es... Vamos a entrar con el... Wtf es eso donde hui me dejo Los crack O acá tengo mi voto... La mejor que existe Nos vamos Para que ahora la tengo que editar, tío Retomamos... Camino Ojo Mejor del mundo ¿Por qué es esa mierda? No sé que me compre No es la que se quería Te sigo Algo el tenés vos Como tenés esta... Yo no sé que mierda me compre Pero bueno Me voy a editar creo Porque... ¿Eh? Creo que me lo iré a editar de paso Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! Si de repente desapareciste A ver... En mi cámara Es que se está mierda de moto Vamos a comprarle todo lo pro a esta moto Ahí Vamos a comprarle claxon A ver... A ver... Me comprele todo, boludo A ver... 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 Ya tiene, hay placa, le ponemos esa, color principal, acá es donde yo le meto flow. Hay que meterle un acalado. No, no sé, no. Claro, no. Y yo acá le voy a meter un reflow, la tengo un negro. Uy, así está buenísimo. Y esto no lo voy a poner porque hay que apagar a la gente. No está la moto, la de siempre, la normal. Uh, las ruedas están repiadas. Así que no, no. Neumático antigua la... Minecraft. Seguro. Humo neumático o humo... me gusta el humo café. No. Humo azul. Y acá le metemos un vender, listo. ¿Sabes que quiere salir los Santos Custom? No. 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 ¿Cómo se llama la motocicleta? ¿Cómo se llama la motocicleta? Eh... Pegasi Baty 801 motocicletas. Pegasi Baty. Baty 801. ¿Dónde está? ¿Dónde la venden a esa, boludo? No está acá. Por cabeza de huevo. Porque ya no la venden más. Es la edición limitada. Ah, sí. Sí. Sigo. Ah, esa está buena. Mirá lo que es eso. No está en mi ciudad ciudadino. Choooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo jajaja no me dejo... nooo bueno no importa mira no puedo agarrar la moto ahora que que? no me deja agarrar la moto jajajaja uy para que no llaman afuera de este lugar gracias no te va a agarrar eh vale, me subo otra vez voy a caminar un poco que asi paso no se hace tarde... uy me se viene a robar no tengo que correr, bueno vamos a correr un poco mas taratatan vamos a ceparle a la gente este no porque este no se lo merece no, aca no hay nadie que se merezca un golpe todavia voy a decir que aca la puedo pedir eh no se toca o fijate si mira aca si toma te cayo pero pfff de aca pero... mira a donde vamos? vamos a las montañas del viejo oeste dale dale a las montañas del tio ben ya se dice jajaja nos sentimos como el cordobés jajaja si estamos como el cordobés vamos a meterle pampeño dale por aca vamos a vestirnos donde estas? no, no no esta musica es una mierda si esta la musica esta de la granja dios me pasaste que nunca se me cortas la granja bolu a ver todo pampeño vamos a estacionar ahi primero jeans? no que jeans? a ver primero aca no, aca no es? ah si puede ver aca a ver jeans no voy a fijarme lo lo mira que sabe una camisita asi todo pampeño como la que trae como que las que usa el profe cuadriculada jajaja jajaja eh, como esta esta en la cocina decidiendo donde esta equipo pesado no hay nada que sea tipo pampeño jajaja jajaja como sale la camisita pampeña? jajaja no se pero digo oh esto es un punto jajaja no esta mischas no no esto no por aca por aca por aca es una de estas la verdad es esta es una de estas la verdad yo me voy a poner sacarme el sombrero eh ah es cierto inventario accesorios marqueros, chocolate, mascaras, casco de policia es todo pampe hay que ver eh? como esto no? esto es muy pampeño esto es muy pampeño jajaja jajaja de la calle no hay que ver jajaja no hay que ver que me parece que O esta tambien No, esta es la que lleva Pero no se cual es A ver Una mal Tiene que haber una Que cosa Algo asi es Viste que llega alguna vez como una asi Tipo el polo O que le queda larga No, ya se que es ¿Dónde esta bus? A ver, para Tiene que estar la Ahí estan los Si, esa pero encima aparezco casipo que de los monos se me del pelo Si, esa pero encima aparezco casipo que de los monos se me del pelo Ahora yo se cuando sigo Que le quedas gigante la que duda Que le quedas gigante la que duda Parezco adicto un hippie Camiseta, camiseta de la novedad Camiseta Camiseta, no Ah, no Ya te son Estan en camisas O sea, si camisas Estan en camisas O sea, si camisas Parece la que usa su olivan Parece la que usa su olivan Mira, mira, fíjate la que usa su olivan Si se apoya mucho el video Arre Mira, me voy a ponerme Esta Y ahora me voy a ponernos un gorrito Pero ya aparezco más cheto ahí Pero ya aparezco más cheto ahí No pará, eso es la bolísima Y toda la cintura que es un culo gordo No Un tanobarruca boludo no hay Ah, si ya se No pará, no se la verdad Dije pará Un poque grita No lo mataste, no? No Un poque grito? No Porque este es un pedo Me ha pintado Porque este es un pedo Bueno, pero bueno Si no Ah, igual puedo ver los conjuntos Vamos Hay que poner los conjuntos Vamos A ver Ahí A ver Vamos a la pampa A ver Vamos a la pampa Hay que irme a ir Vamos a ir Hay que irme a un cacho, no? Eh? Vamos a ir a Córdoba Eh? Vale, vamos a ir a la pampa Dale, vamos Y bueno, vamos Y bueno Christine's a pañal Vamos Que lo tenemos que dar ¡Te has dado los alumnos! Agh Imaginemos que es un cabazo, no? Agh Imaginemos que es un cabazo, no? Que es formas pampeña la moto O sea que Y tiene musica Oh, acá esta, la musica de la pampa No, yo me voy a poner musica a bomba No, yo me voy a poner musica a bomba No, en el respiro boludo, con el caballo Mira, acá hay un atajo pampeño Mira que a mi me atajo Pampenio No es cualquier atajo, era Pampa ese Toma papá, se iba tremendo turn me dice Toma papá, se iba tremendo turn me dice A mi me gusta, se atajo Pampenio A mi me gusta, se atajo Pampenio A mi me gusta, se atajo Pampenio Para que? Para que? Me voy por aca, me voy por aca Uy perga He entrado a la casa de ARG Y esto que hacen? Ayúdame amigo Pampenio que se me quedo trabado el cabazo Se me quedo trabado el caballo Se me quedo trabado el caballo Yo no puedo agarrar el Yo no puedo agarrar el caballo Yo no puedo agarrar el caballo Lo estoy intentando a Tengo que empujar Yo tampoco Bueno, hasta ahí llegaron los caballeros Duraron bastante Estuvo buena la aventura No, no me voy a rendir Llegaramos a la Pampa chicos Ahí está Pero vamos a agarrar la Pampa de mía Pero vamos a agarrar la Pampa de mía Es que me donde se me quedo? No puede quedarse ahí Y esta gente que esta aca? Ah bueno Pero uno no puede ser que se quede A ver Ay lo levante Pero como salgo aca ahora? No se dio vuelta Usted debe ser feliz Porque Ya pasó por aca Si mira que hay una puertita Listo Bueno Voy a sacar la música Pampeña Porque necesito concentrarse Vamos Vamos Y vamos Por las calles Pampeña Haga la Pampa Mira el otro lo trajo Pampeña Vamos de verdad Oh Mira Los montes Pampeña No 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 chicos Vamos Vamos Arre No No hay que ver como el árbol Hice mierda Valdes Me preguntaba que mi cabeza me lompo Dios Dios... Dios... A ver... Las fronteras pampeñas... Un efecto cabaciles... Un efecto cabaciles... Un efecto cabaciles... Ya entregué, que estoy aquí con mis cabatos... Ya entregué, que estoy aquí con mis cabatos... Ya entregué, que estoy aquí con mis cabatos... Vamos a la pampa... Yo soy tu alumno en realidad... Vos sos el mi profesor que me enseña a la pampa... Ok... ¿Por qué haces pampeñas? Ok... ¿Por qué haces pampeñas? No... Vete por aquí alumno... Vete por aquí alumno... Otra cosa chicos... Vañate la nota del trimestre... Otra cosa chicos... Vuelve a las pruebas... ¡No! ¡La llanó una pampeña! ¡No! ¡Dónde estoy! ¡No sobrevivo boludo! ¡No sobrevivo boludo! Es que este cabato es de troja... Es la prueba del trimestre... 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 Es el último trimestre... ¿Qué? ¿Cómo apareciste acá boludo? La probé, ¿no? Madre mía... Es mi valentía... Es mi valentía... Uy... 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 ¿Ves? Ahí tenés que dar... El salto pampeño y hacer un... Se me tancó... Es un pampeño... ¡No! ¡Gracias! Se había bugeado... ¡No! ¡El caballo! ¿Qué? Sí... ¡Tanto este caballo! Bueno, vamos a cruzar... ...las... 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 ...los rábanos pampeños... ...los rábanos pampeños... Acá hay agricultura... ¿Ves? Vamos a pasar para... Uy... ...perá que mi caballo se hizo mierda, papá! No,alo, no... ¡No te socies namely...! ¡No,alo,alo! No te socies namely...! Uy... Se me fue el caballo, papá... Se me fue el caballo, papá... ¡Tené hambre...! Se fue agovar pasto. ¡Qué! ¿Qué te doy pareces acá boludo! Ahora, agarra tu caballo Sunshine... No sé, no sé... Ahora, agarra tu caballo... Vamos a la panpa... Acá estamos cruzando las calles pampeñas Acá estamos cruzando las calles pampeñas Ah, yo me fui de arriba ¿Para acá? ¿Eso es peligro? ¿Eso es peligro? ¿Cómo va a jugar? ¿Eso es peligroso? Esos son los peligros pampeños Claro Solo tengo que confiar en él ¿Para qué estoy yendo en contra mano? Hay que meter Es imposible Como está bien Vamos a ir por el camino Vamos a ir por el camino Estoy yendo en contra mano ¿Para qué estoy yendo? Se murió el profe Se descontró el cabazo Se descontró el cabazo Yo te espero acá Yo te busco Ahí está, acá, acá Tono Tono Estos trozos pampeños que no me dejan cruzar Tono 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 A Alu fue un bravo, ¿qué hace más rápido? A Alu fue un bravo, ¿qué hace más rápido? Grrrr Bueno, y bueno vete por acá alumno Bueno, y bueno vete por acá alumno A olí O acá están los aliens ahí se despece una awillicon en el caballo Ahí se despece una awillicon en el caballo y se dice Y bueno, alumno Y bueno, alumno, aquí están los sacerdotes pa' ampeños que localizan todo rastro de pamperios por la zona que vamos a hacer una escursión te esperaste muy bien si voy a parar aca si me roban nada, los caballos avisan que estas pedidas a una tía esta casa se puede llegar no, pero... no, para que ha sido ni tu pampeño tienes que trepar tienes que trepar no, no no, no me cae al suelo pampeño esta bien fértil todavía sigamos con nuestro recorrido pampeño bueno, sigamos con nuestro recorrido pampeño a ver ya se están cogiendo el huevo el huevo muy mal el lungo no me puede decir eso muy mal el lungo no me puede decir eso perdoname algo no no quería hacer eso perdoname algo no quería hacer eso ¿y listo? Ves, acá mi cabazo se está tirando un pedo. Un pedo, pampeño. Y mira... Uy, te salte vos. ¿Qué te pasa de mierda? Es que está viejo. Está viejo, se tiene 60 años, caballito. A ver, vete por aquí, pampeño. Uy, dice que le saltaban. Se te la repudió, se te va con el freno al camión. Se te la repudió, se te va con el freno al camión para que te la ponga bien contra el coso. Hay que ponerse el casco. Vete por aquí. ¿Qué onda? Sí, tú se matabas los caminos, pampeño. ¿Qué onda? Mi, está en Colombia, alumno. Mira, está en Colombia, alumno. Mira, está en Colombia, alumno. Mira, está en Colombia, alumno. Es que no me equivoco. Ahí está. Ah, me bajo. Bueno, acá te voy a explicar una historia. Este es el avión donde trajeron los primeros pampeños a la tierra pampeños. Entonces, acá se empezaron a reproducir. ¿No? Ay, no, 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 no. Vení. Ya, dentro del coso. Ay, no, 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 no. Ay, Dios. Eso también, pero no, 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 no. Si no se caigo. Si no se caigo. Si no se caigo. Y bueno, no, no, chicos. Fíjate que aquí los primeros pampeños se reproducían. ¿Por qué? de una nueva forma de vida porque si es uno de los dos primeros fanpensos del mundo bueno mira tiene que ser casualidad que justo la aleta del avión me echaste la trasladecer que te quería mostrar aca ni venia aca mal venia venia pero no esta en la tercera no se lo puedo vivir es que los fanpensos no tienen mucho voy a tocar el culé hasta que me caigo ay ay no los fanpeños doy de atardecer bueno ahora si y aqui los fanpeños se sentaban a tomar armas y aqui los fanpeños se sentaban a tomar armas que se hace una epica ven me disparan ahi me viene un fanpeño ayúdame corre corre que hayan unos fanpeños malos corre corre que hayan unos fanpeños malos son los antipampeños corre corre son antipampeños es verdad corre 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 y y y y y y y Vení, vení por acá, este es el desierto, ¡vam, peño! Los primeros, los primeros, uy, para Dios, hay muchos bancos y sitios acá. Como que se te fue la moto. Uy, ¿eso es allá? ¿Y esto? ¿Es una casa? Pará, estoy haciendo el tour. En estas, en estas, en estos desiertos, los papeles de esta persona contó lo que venían. Era un ritual. Era un ritual saerán. Bueno, vente por aquí. Uy. ¿Aquí? ¿Aquí? Es un tremendo trickshot. Voy. Vení acá. No entiendo nada. Shhh, ahora silencio. Es que tiene. Noches pampeños. Bueno, mirá, mirá. Acá. Bueno, mirá, mirá. Acá. Acá es donde enterraron. Esto es una cruz. Donde enterraron al rey de varios. Un rey de los pampeños. Un rey de los pampeños. Y se subía. Y como freno de paz, hay que tirar un cicatrón pampeño y cuando nos alejamos, es tu tardo. ¿Dónde está mi moto? Tirar un cicatrón pampeño en la freno de paz. ¿Aquí también? Tirar un cicatrón pampeño en la freno de paz. Sí, sí. Para alcanzar a la p*** de pampeño. Sí, sí. Para alcanzar a la p*** de pampeño. Para alcanzar a la p*** de pampeño. Uy, le rey. No importa. Es sagrado. Listo, Zelda. Ya lo sagramos. Uy, Dios. Cuantos bancos, chicos. Uy, Dios. Cuantos bancos, chicos. ¿Esto? Uy, Dios. Estas eran bancos y fichas en donde los pampeños se tropezaban. Y se caían. ¿Ves? Hacían así. Y se caían. A ver. A- A silencio. Vente. Esto no para. Esto. Ahora vamos a ir al pueblo pampeño de los carn... Son los pampeños menos civilizados de la zona. Por lo que son carnívoros. Apagad las luces. Qué pajero con la derecha. ¿Ves? Nos ataste es el dampeño. Está pasando... H está pasando el trem pampeño. Entonces, lo sacó de la mierda. ¿Por qué? Si tenés, querés que tenés su ponteño, te matame. Ahí que me caí. Vení, vení. Yo sí, pobre Pampel. Vení, mira. Ese, eso de allá. Es uno de los Pampel. Hay que hacer silencio. Vení. De la habitación chico que hay una. Hay un toro. Hay un toro. Hay un toro caballo. Hay un toro caballo. A ver, ahora. Perfecto. Aquí, como vemos, son las para. Ese me dio vuelta al caballo. Me dio vuelta al caballo. Voy a entrar a comprar un regalito de la Pampa. Voy a dar vuelta. Pará, 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 pará. Pará, 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 Pará. Esas... Esas... Son las cerveceriaskelijkas parakenias. Si tomás una de esas almas, se les paga el acento. Si tomás una de esas almas, se les pega el acento. Vamos a entrar a robar. Vamos a entrar a robar. Vamos a entrar a robar. ¡Stuy llenado! ¡Stuy llenado! Dale, maldito. Dale, maldito. Que me vuelvo loco. Le metí un linternazo Y se murió Me voy a hablarlo Y bueno Y esto Nos persigue la patrulla Corre maldito Corre, corre Ya de la pampa Corre, que yo no tengo vida Corre, que yo no tengo vida Te dime dos Bueno, uno es pampaño Bueno, es que se puebló paampeño Es que no nos están persiguiendo porque somos malos Claro Corre Y bueno, acá estamos cuando seguimos Mata con toro Entra por aquí, por la cenoura Los partidos paampeños Las vigas paampeños El de por aquí Ah, vení, vení ¿Qué preferís escalar el monte pampaño? ¿Qué preferís escalar el monte pampaño? ¿En caballo o en avión? No, son caballos operadores No son aviones Eh, no sé No, tengo que ir en caballo Porque... No sé No sé Entonces estará Bueno Entonces estará ¿Sabemos que lo tuvo? Bueno, a ver, seguime Vamos a ir al monte pampaño No se me prenden las luces o... No No Me comí la padre pampeño, boludo Espera, aguanta Uy Uy Tranquilo, yo no espero pampeños ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo mientras distraigo a la... Yo mientras distraigo a la... A los tarnidos de oro Me comí otro poste Un poste pampeño me comí La verga pampeño Dale, dale No, 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 no Se la llevan Quina va con el mismo caballo, no pasa nada Quina va con el mismo caballo, no pasa nada No importa, no importa, subite No importa, subite, en mi moto, en mi caballo Uy, que verga, están en el depósito Bueno, aún No vamos Lo siento, lo siento, lo siento al toro Que? El toro El toro Cha-chan Cha-chan